Música 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 ¡Gracias! 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 UnLING ¡Gracias! ¡Gracias! y ahora el win yung pangrekado ng ating para bucas y handa ako na para tuloy tuloy lapas na bawang balata natin ng ating bawang para makain agad medyo 3 weeks din po tayo walang ulit siya mga kabono gawa nga lang mga anak ko ng ating pandemya to kayang yung mga order ko na cancel si March 25 Sir Benny Gilog March 27 si Ma'am Jona Avirilia Avirilia At saka 28 si si Victor Dimap 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 Filis Ayan Ayan Alam po order kayo ulit Magka okay na yung ano natin Wala ng problema maglaki maglaki maglakihan po yung bagoy nyo Wala alas lo hizo una vez en la una vez en la otra vez y por donde uno más es de y una vez otra vez hay también un 그러то me Ya, 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 ya. y 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 la y 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 time y y y y y enoclac po'ng meetup so maagandis yung bukas ayan, taposin ko lang po'n ito at yung pilawin agayatin ko na para bukas i-elite na lang ng ating asawa ayan, para bango ang ating mukas ayan pa lang, ang bango na adem yang po'n ating on yung mix ayan, taposin ko lang po'n ating tapos sa 14 po'n meron din po ulit tayong oven pag-a-ano rin po pag-a- kainta, Rizal actually, kika-panel po ulong order na yun pinasa lang sa akin sa akin na pinakuha dahil medyo malapit daw dito sa Batangas hindi ko sige taposin natin yung dahil langit yan po'n mga kabono sinay ito ang magpapabango ng ating chum siling pansiga mga haba po mga habili walang red po'n siling pansikan pa rin medyo mahal pero bandang tarlac pero bandang tarlac daw po medyo mura sabi nung asama ko ano eh tumunta sila sa tarlac 10 peso lang daw po ang kilo ng siling pansiga dating sa palengke ang mahal na 100 brabe namang pumatong sila maglipo ng 10 peso lang i-evental nila ng 100 sili yan kailangan buka po natin para muka sa direto na yan next ang kating onion mix ¿Vale? ¿Vale? Oh bueno Allas ¿Vale? y 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 es es y es y Fue a tinta. Fue a tinta. Fue a tinta. Fue a tinta. y y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. y 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